¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Chiapas a Diario AM, que se transmite a través de Chiapas a Diario punto com, le recordamos que también puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Diario de Chiapas punto com, en Facebook Diario de Chiapas y vía Twitter arroba Diario Chiapas. Mi nombre es Pablo Bautista. Mi nombre es Adriana Fernández y vamos con la información que el día de hoy es noticia. Cruzada Nacional contra el hambre, entrega, gobernador Manuel Verasco Cuello, ayuda en Chiapas. Desplazados de Benociano Carranza, retornan a casa. Máximo respeto a juzgadores tras el caso Elba Ester. Presentan proyectos habitacionales Rodolfo Granda y Juan Morales. Disidentes toman instalaciones del sindicato de burócratas en la capital chapaneca. Leticia Cuello encabeza campaña de educación vial.